La actual coyuntura política y social mantiene a mucha gente estresada. La necesidad de expresarse es imperante. Si arriba suena una galleta, abajo se escucha una trompa. Esto puede suceder hasta en las mejores familias. La ociosidad ha provocado que la canalla canalice sus energías mediante la violencia en discusiones o en su defecto agresiones físicas. Así se disfruta la cuarentena aquí. A cualquiera le dicen hijo de la gran progenitora Alegre o le flojan una galleta por algo tan simple como el amor de un haitiano a quien le apodan Pity Anaconda. Pero esa cultura de la discusión por disparates no es exclusiva de la plebe animosa y militante del Resuélveme. Sonia Mateo, la senadora de Dajabón, es una mujer un tanto pintoresca. Un animal político, o sea, que se faja en su trabajo sin tener miramiento. Si alguien tiene algo en su contra, le responde automáticamente y con altura. En medio de una sesión del Senado quería interrumpir a Aristides, el de Nagua, quien preside el asunto. En varias oportunidades intentó hablar por encima de él para anunciar que un vecino suyo, lamentablemente, había fallecido. La distancia impidió que la dama le fogoneara una galleta al presidente interino de la Cámara Alta. Muchos se preguntan que si no era más fácil enviar una corona de flores a los deudos que fajarse a discutir por un turno para hablar vacuencias o hacerse sentir, llamando la atención. Pero esa maldita vieja está loca. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Indetenible.